Fuego Soy el fuego Soy el fuego Soy el fuego Soy el fuego 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 Plata o plomo Bueno Plata o plomo Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Haciéndole cosas así que fue el frisco Plata o plomo Plata o plomo Plata o plomo Plata o plomo Fuego Soy el fuego Plata o plomo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!